Estamos volviendo al hotel porque aunque no lo crean son las 7 y 20 de la tarde Para nosotros sería 7 y 20 de la noche, pero mira, está el sol ahí, hasta las 8 y media hay sol acá Es increíble, y vamos con Don Julio, que es parte de la concesionada que le vende a transporte al Hotel Sheraton Miramar Que saben que es uno de los lugares que siempre visito y siempre comparto con la gente del Sheraton Que son muy amables y Don Julio, uno de los choferes de confianza de acá que nos está trasladando En un taco, como dicen acá, en un tráfico terrible que hay acá Porque justamente esta es la calle que se convierte en Viana y que lleva hasta la Quinta Vergara Hay una calle que se llama Ecuador que es donde está el Hotel Marina del Rey Donde se hospedan todas las competencias internacionales y la folclórica Y los artistas de la parrilla se hospedan en el Sheraton Miramar Los artistas ya anglosajones, los artistas ya de primer nivel Aunque para mí todos son de primer nivel, lo que pasa es que acá son los que vienen contratados a la parrilla En fin, este es el tráfico y nos espera alrededor de unos 15, 20 minutos hasta llegar allá Y bueno, con hambre Cuarta noche del Festival Viña del Mar 2024 Hoy abre el espectáculo Mora y luego Anita El Viva de 2024 llegó la hora de recibir a Mora ¡Aguole! 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 Yo pienso acerca del autotune Pero creo que dentro de lo que es autotune El tipo está cantando muy buenas canciones, tiene buenas letras Y está bien, es lo que le gusta a la gente ahora Hay que estar actualizado ¡Bien por Mora! Bueno, acá está la entrada de la Quinta Vergara Han hecho este food court Que es un lugar muy chévere en la naturaleza Donde están los carníocitos Los rock de comida Esta es una nueva idea que no estaba el año pasado Y que es la primera vez Mira los food courts La gente pide en cualquiera de ellos Y se viene a sentar a comer En el año 2024 ya está listo Se viene el huracán de honorios La incomparable ¡Aquita! 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 Así que pone un bebo que se maravillita Compartila con tu completa Te tomo una noche a soltera No aprovechamos No te voy a volver Sé que va siempre y tú va a acordarme Operar y viene en la parada Yo soy un caso que me rezo de verdad Pero no te voy a volver Y yo sé que lo haciendo y tú vas a volver Y nos te van a volver Y nos te van a volver No lo sé, yo lo sé, porque no lo sé ¿Así que lo hace? Pero no te van a volver Y yo sé que lo haciendo y tú vas a volver Un periodo muy feo Y a lasnicas Y me quedaron advertidas ¿Qué tal hasta el momento? Excelente, Xeni No me he empezado a quedar y me he quedado viendo la Espectacular, super, super, super show. Termina la cuarta noche del Festival de Viña del Mar y Anita, de verdad, Anita la rompió esta noche. Un show de explosivos, sensualidad, mucha pasión, mucha entrega en el escenario y tiene toda la Quinta Vergara a full. Muchísimas cosas que a lo largo del tiempo se hablan de que no se entiende la comedia con el acento chileno. Pero nosotros en Ecuador, te han escuchado, me ha escrito mucha gente, pero sí, que están admirados de tu temple, de tu trabajo. Muchos han basado en que Dino Gordillo y algunos comediantes han estado llamando. Te llamó Dino Gordillo primero porque hace un rato me estaba diciendo que estaba viendo tu rutina. Primero, segundo, avanzándome en lo que dijo la compañera colega sobre la internacionalización. ¿Cuándo un artista chileno va a poder hacer una interpretación para pensar a nivel internacional sin dejar al mismo chileno, sin adaptar la comedia a nivel latinoamericano? Tienes mucho potencial y no tiene nada que ver con tu discapacidad. La discapacidad está en la gente que no te puede entender ni aceptar. Que tu posición ahora es transmitir emociones como lo has hecho esta noche. Felicitaciones, aparte de todo mi país, Ecuador. Gracias, gracias. Muchas gracias. Me sorprende que en Ecuador se me entienda más que acá en Chile. Eso sí. Parece que tengo que ir para allá. No, acá, porque acá me gustaría internacionalizar mi carrera. No es una mitad. O sea, sí es una mitad, pero a largo plazo. Todavía tengo muchas más cosas que hacer antes de pensar en el extranjero. Obviamente que para pensar en el extranjero hay que buscar palabras comunes. Por ejemplo, en Chile, en Chile, era como que yo no estaba curado. No sé si en Ecuador se entiende la palabra curado. Borracho, borracho. Borracho, tenía que haber dicho. Sí. Próximo. Para la próxima voy a tener que decir borracho. Pero si va a ir a estas palabras, yo creo que esa es la pega. Es el trabajo que hay que hacer. Como buscar palabras más latinoamericanas para poder internacionalizar una carrera. Esperamos.